Lo nunca antes visto, hasta me aliviané. Que te alivianaste, ahorita te aliviano, John, si quieres. ¿Y a ti qué? O sea, que te tala. ¿Por qué hacemos eso que te doy? Pues es mi vieja. No le gustan chaparros como tú. Le gustan los hombres. Los hombres, ¿y dónde está el hombre? Pues aquí estoy. ¿Algún problema o qué? Ponte la máscara, el ninja-rin. No es ninja-rin. No soy ninja-rin, soy el símbolo. ¿Qué alquien es? ¿Peor qué? Estás bien feo. ¿Y tú estás muy guapo o qué? Estás chaparro y enano. Te voy a decir a mi papá que te corra. Te voy a decir a mi papá que te corra. ¿Quién es tu papá? Chavana. Uy, tu papá. ¿Tu jefe? ¿Cuál jefe? Mi jefe estaba morante, no Chavana. Ese es mi padrino. Pues ese sí, un saludo. Chavanita, no te le pongas así a él. No, déjame. No, no, déjame. Es tu último programa. Es tu último programa. Que sea la última vez que la vamos agarrando. No me agarres. No, no, quítate. No me agarres, Anu. Quítate. No me agarres. No te estoy diciendo que le gustan los hombres. Chavanita, deja a mí. ¿Tú qué? ¿Tú qué? A mí no me grites. ¿Tú qué? A mí no me grites. ¿Ok? Ya no tienes poder en mí. No, no, no quiero tener poder. Simplemente... Ahora sí te pones celosa, mira. Cuando ves a una muchachota. No estoy celosa. Tremenda muchachotota que tengo... De esta cantina. Mira, lo que quiero... ¿Puede salir uno? ¿No es qué? No, no. Lo que quiero es que Símbolo te trate bien. Chavanita, es tu último programa. No agarres a su novia. ¿Te gustaría que alguien hubiera agarrado a tu novia? Mira, chiquita. Está bien celosa la novia. Por eso, ¿no me estás viendo aquí o qué? Mira, Símbolo, te voy a decir algo. Yo creo que deberías de estar halagado de que todos envidien una novia como... Sí, pero no me respeto. La verdad sí te envidio. ¿Por qué me envidias? Porque tienes una belleza de mujer. No, no, nada más tengo ella. ¿Qué? ¿Cómo? No. ¿Cómo? Me debería de tener envidia por lo que soy. No, no le saques. No, porque nada más... ¡Cúllese! Eva, ya me voy. ¿Qué dijiste, animal, solito? Solo. Te embarraste. Pues que tú estás metiendo veneno aquí. A ver, Dani, conme la repetición. Pero explica eso. ¿Qué bueno que ya te vas? Qué bueno que ya te vas. Conme la repetición. Escúchale. Cállate más. ¿Qué le cambia el tema? Escúchale. ¿Qué dijo? Ve. A ver, ¿qué? ¿Cómo? Me debería de tener envidia por lo que soy. ¿Qué se hace? No, ma... Ya ves, eso es verdad. ¿Tienes una belleza, mujer? No, nada más tengo de ella. ¿Qué? ¿Cuánto es qué? Es que no me supe explicar, pero no le quise dar a entender eso. No, becha. Así decimos los hombres, Anel. ¿Y tú eres hombre? Claro. ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Mucho tú! ¡Pipa, ¿qué te vas para atrás? Después hablamos. Anel, controlalo, Anel. ¿Cómo lo controlas? No, y menos con eso. Yo también vivo lejos. ¿Cómo lo controlas cuando se pone así? No, nada más le toco a la espalda, mira. ¡Quieto! ¿Qué te ríes? Ya. Ya, símbolo, tranquilo, mira. Tú le deberías entender... Que me traten como perro. Que tiene muchas... Perros, ni que fuera de tu familia para que me traten como perro. ¡Ya quisieras! Le voy a decir a mi papá. ¡Tú y tu papá me hacen los mandados! ¡Y a mi padrino! ¿Estás tu papá? ¡Padrino! Padrino Cabo Morante, me está hablando mal, le está insultando a mi familia a este güey. ¿Cómo? ¡Chabandita! ¿Qué dijiste? Ya me voy. Pues sí, pero no puedes andar diciendo esas cosas. ¿Sabes qué? Aquí se está haciendo mucho lío y no somos Viva la Vi, ¿ok? Somos premio fama. Cantaron muy enamorados. No puedo juzgarlos yo. Los que les van a poner las calificaciones son el jurado.